Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio la jefa del gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas. Creo que con casi todos ha habido acercamiento, han estado en comunicación, tengo entendido, aunque esto no es desde luego lo importante, esto es secundario, pero que ya se cubrieron gastos, hubo reparación del daño en lo material, que no es, repito, lo más importante, y que se hizo la investigación, ha estado avanzando la Procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso también de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó, porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso, las empresas decidieron ayudar sin cobrar. El tramo que se afectó, el tramo de la tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim, él asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para la reparación de todo el tramo de la protege, con la factura,bres化se, deluteos, met батlas encendientes, y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el gobierno de la ciudad, cosa que nosotros reconocemos.